Caminos que se encuentran en un mismo escenario Un ídolo americanista que lleva consigo la careta de rival Aunque no pueda negar su pasado Mi vida es el Azteca, en mi casa Pero en mi casa porque me la gané, o sea, a mi nadie me regaló nada Pero hoy el anfitrión busca callar sus palabras Opacando sus seis títulos conseguidos con América como jugador Y uno ocupando el banquillo Es algo muy bonito, o sea, yo ya lo he dicho Ahí van a tirar mi ceniza Ambriz busca su sexta victoria al hilo para quitarle reflectores al ídolo Aquí se habla en la cancha sin pretextos y sin miedo a las tempestades Todo para conseguir un lugar en sus corazones Es un momento, ahora puede hacer lo que quiera Está venciendo a uno de los grandes referentes Ambriz se da lujos que al principio no podía darse Y más aún con este tipo de obras que nadie cuestiona Impotencia evidente Ambriz le está ganando la partida Aunque aún queda mucho por escribir Este hombre que llegó muy cuestionado al cargo Hoy vence a una eminencia americanista Así comprueba que en los 90 minutos la historia no cuenta Únicamente debe ser respetada Nacho Callabocas ha sabido sortear los caminos Y así le regala a su afición su sexta victoria consecutiva Sin respetar jerarquías y dando resultados Zane Ventimilla, Azteca de Plastas